... Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Profe, ¿es un viaje sin retorno, profe? ¿Qué decir, profe? ¿Va a retornar? Hay una preocupación, profesor. ¿Hay la posibilidad que pueda seguir en la selección, profesor? Es la preocupación, para tener un panorama más claro. Gracias, gracias. Gracias por estar, pero no voy a hacer declaraciones. ¿Pero hay la posibilidad que pueda seguir en Perú? ¿Con qué sensación se va, profesor? Claro, siempre Perú es una prioridad para mí. Profe, tenemos un excelente diálogo. ¿Ha tenido una propuesta de Boca Juniors, profesor? ¿Pero no tengo nada? Profesor, usted confía en nosotros, pero no confía en usted, profesor. No se vaya nunca. Gracias por todo, profe. De parte de la venta y roja, muchas gracias. ¡Los amamos! Sí, ¿corremos? ¡Profe! 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 ¡Gracias!